Buenos días a todos, señor alcalde, vecinos, gracias a todos los medios de comunicación que nos acompañáis hoy aquí. Hoy presentamos el primer punto OMAC móvil que se inaugura en urbanizaciones, en la urbanización La Huerta. El objetivo es que el ciudadano pueda realizar todos los trámites que viene a realizar a la oficina general en el Ayuntamiento de Muchamel, que lo puede hacer aquí, cerca de su casa, al lado de su casa, pudiendo acercarse caminando en bici o cualquier otro medio de transporte que no sea vehículo. Los servicios que se van a ofrecer serán el de información general, como el que hacemos en el servicio general de la OMAC, como son trámites, servicios municipales, acceso a portales de información y sede electrónica municipal. La asistencia al ciudadano con la sede electrónica en todos los trámites electrónicos aquí se le ayudará y se acompañará al ciudadano para poder realizar todo tipo de solicitudes. Las funciones de gestión, como son registros, el padrón, tanto su certificado como la consulta, expedición de documentos, así como cualquier registro de entrada que considere el ciudadano que necesita realizar. El horario de atención será los viernes, todos los viernes, de 9 a 2, a 14 horas, ininterrumpidamente, y podrán acceder al servicio a través de la web municipal a ito.muchamel.org o viniendo aquí. Pueden venir aquí y solicitar su cita y les atenderán. Esperamos que el servicio, bueno, queremos ponerlo en marcha en esta urbanización. Esperamos que sea de vuestro agrado y vamos a ir valorando la satisfacción al final del ciudadano que nos vaya reportando ese feedback de nuestros servicios. Y ahora sí le paso la palabra al señor alcalde. Buenos días, muchas gracias. Lara, consejala, de OMAC y también de informática, bueno, de muchas cosas, de personal también. Pues saludar también a la Asociación de Vecinos que está aquí presente, a los vecinos, a todos los medios de comunicación, a los funcionarios públicos que nos acompañan. Nosotros tenemos como, podríamos decir, hilo conductor desde que nos presentamos a las elecciones en el pasado mes de mayo, mejorar los servicios y las conexiones entre muchameles y las urbanizaciones. Consideramos que las urbanizaciones son una parte fundamental del municipio, no son un apéndice, no son algo marginal, sino todo lo contrario, son una parte fundamental porque viven muchos vecinos, cada vez viven más. De hecho, estamos mejorándolas urbanísticamente. Es verdad que siempre faltan cosas, pero esto es un ejemplo de lo que entendemos como acercar la administración a los administrados. Los administrados somos nosotros, somos los ciudadanos. Y que esté aquí un funcionario público atendiendo a esos vecinos que pueden tener una queja, que necesitan una gestión, que necesitan, pues lo que se necesita, lo que se hace normalmente en la OMA, que lo puedan hacer en la urbanización. Pues de momento hemos empezado de una manera, sabéis que es una experiencia piloto y tampoco queremos desmembrar nuestra sede central, sino que queremos dar un servicio, pero siempre cuando vayamos a tener que hacer algo un poco más complejo, pues igual tenemos que acercarnos a las dependencias municipales centrales. Pero aquí ya podremos hacer muchas actividades, muchos registros, como bien ha dicho Lara, muchas subvenciones X, lo que consideréis que tenéis que hacer, lo podréis hacer con ese funcionario que estará aquí. Y queremos empezar pues con un día a la semana y sobre todo queremos empezar con esta urbanización. ¿Por qué? Porque ya tiene el centro de salud, hay un funcionario público municipal todos los días que es Paco, que es el conserje, que hace a la vez de administrativo del centro de salud, pues que hay una correlación continuada de vecinos que ya vienen utilizando este espacio, pues creíamos que era muy normal empezar por la urbanización La Huerta en este punto de atención continuada los viernes. Nuestro sentido, lo que estamos trabajando y lo que queremos es llevarlo a las otras urbanizaciones que también tienen sede, como son Río Parc y como es Bonalba. Donde no hay sede, pues es más difícil, porque como no tienes un centro que aglutine a todos esos vecinos como lugar central, pues siempre es más complejo. Estamos trabajando no solo en este caso los servicios de atención al ciudadano, como es lo que estamos presentando hoy, pero también estamos trabajando. Hoy mismo tengo reunión con el director general de transportes por el tema de la deficiencia de transporte, que sabemos que adolece las urbanizaciones, no solo las urbanizaciones, sino todo el municipio. Muchamel es un municipio que tenemos que reivindicar esa mejora de servicios. Somos una población cercana a los 30.000 habitantes de la área metropolitana de Alicante y necesitamos una mejora de esos servicios, transporte, sobre todo porque es lo que nos permite la movilidad, como bien estaba explicando la Ara Yorca, esa movilidad sostenible que creemos que es necesaria, que la gente, si tiene un buen transporte, pues decide coger el transporte y no coger su vehículo particular. Pero en este momento no lo podemos hacer porque tenemos un déficit en transporte público. Y nada, aquí desde luego nosotros lo que vamos a hacer es escuchar activamente a los vecinos, como ya lo estamos haciendo. Esta misma semana, antes de ayer, si no me equivoco, tuve una reunión con la Asociación de Vecinos. La venimos haciendo de manera trimestral. También estamos mejorando las actividades culturales y deportivas que se hacen aquí en este mismo espacio. Y, como digo, la voluntad del equipo de gobierno es siempre trabajar conjuntamente con vosotros, escuchar vuestras necesidades y tener claro que para nosotros las urbanizaciones son una parte fundamental del municipio y, además, creemos que es un todo. Mucha menos se puede entender como casco urbano y urbanizaciones, sino que lo tenemos que empezar a comprender y a entender como un todo que tiene distintos núcleos de población. Y que todos ellos tenemos que trabajar para que estén interconectados, intercomunicados y que siempre se sientan los vecinos que tienen servicios de calidad, que es lo que estamos intentando. Como bien digo, pues todo no sale bien y todo no está perfecto, pero estamos trabajando para mejorar día a día. Yo si tienen alguna pregunta, pues, o Lara y Orca, o ya les contestamos. Gracias. Pero aquí tienen a los dos funcionarios que van a tener a su disposición, tanto Esther, que está en la consejería, trasladar rápidamente a la administración para poder subsanarlo, o mediante la llamada de teléfono que se ha venido a los servicios, o mediante un registro de entrada indicándolo. Entonces, está muy bien la consulta. Sí, sí, yo he sido concejal de Cultura y he vivido exposiciones de manualidades que se han hecho aquí. No hay ningún problema con que se pongan en contacto con la concejala, pero también piensen que la concejal de Cultura Nueva... Innovación, confirmación, en estadística toda la información sobre colegios electorales, certificaciones tensales...